Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos empezado a hablar de Jesucristo como Maestro y Formador de sus Apóstoles. Y lo primero que mencionábamos, o mejor dicho, lo que hemos mencionado en nuestra charla pasada, son los formadores constantes, los formadores cotidianos. Hacíamos aquí una pequeña lista, ¿no? El ejemplo, el camino, a la gente hay que ponerla a caminar, porque uno siempre tiene la tentación de acomodarse, la precariedad, la convivencia, que a veces es agradable y a veces es difícil, la cercanía con los necesitados, los enfermos, los marginados, los desplazados, los ancianos, los discapacitados, los pobres. Ese contacto permanente, o por lo menos frecuente, es indispensable, como son indispensables, fue la última idea, creo, que expresábamos la vez pasada, como son indispensables todas las promesas de Cristo, las presencias de Cristo. Si uno quiere que la comunidad religiosa a la que pertenece sobreviva y florezca, hay que estar cerca de todas las presencias de Cristo. Entonces hay que estar cerca del cielo, de la naturaleza, de la escritura, de la jerarquía eclesiástica, de la iglesia en su conjunto. Hay que estar cerca de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los pobres, no descuidar nada de ello. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. Si amamos a Cristo, queremos estar cerca de todo Cristo, de todo Cristo. Bueno, esos son los maestros o los formadores constantes. Ahora vamos a hablar de los formadores complementarios o formadores ocasionales, que son básicamente tres. ¿Por qué los llamamos complementarios u ocasionales? Porque mientras que Cristo daba ejemplo, claro, su vida santísima, Cristo daba ejemplo y es modelo a todas las horas del día y a todas las horas de la noche, pues vamos a ver que estos formadores que hemos llamado, o que estamos llamando ocasionales, pues son formadores que precisamente aparecen de vez en cuando. ¿Cómo cuáles? Pues empecemos por la instrucción privada. Cristo predicaba a las multitudes, pero por lo menos un par de veces, dice el Evangelio, que iba aparte con sus discípulos y que les daba enseñanzas específicas a ellos. Entonces, Cristo estaba también dándole como esa formación personalizada. Esa instrucción privada nos ha llegado también a nosotros. Usted recuerda que en alguna ocasión cuando Cristo predica la parábola del Sembrador, pues Él deja la cosa así. Pero ya cuando está con los discípulos, estos le preguntan, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Enseñanos qué significa eso? Y ahí va a aparecer otra dimensión de esta formación ocasional o formación complementaria. y lo que va a aparecer es que Cristo los regaña o, bueno, los corrige. Les dice, no entendieron, pero si no entendieron esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? Lo cual también nos hace ver un aspecto muy interesante de estos formadores o de estos momentos particulares de formación. Y es que Cristo no era tan suavecito. Cristo no era tan cariñoso. Este es un dato que es importante. Es importante porque se dice que nosotros vivimos en una época de la generación de azúcar. Generación de porcelana, donde las personas son supremamente conscientes de sus derechos, muy poco conscientes de sus deberes. Personas muy sensibles, muy fácilmente ofendidas. Se ofenden, les duele. Les duele profundamente, se traumatizan. El trauma les dura. Les dura y el trauma se ahonda y se encona. Entonces, estamos en una generación que toca tratarla con guantes de seda, con pinzas, porque todos, todo les duele. Todo es terrible, todo es muy fuerte. Pero bueno, vamos paso a paso. Primero estamos mencionando la instrucción privada. La instrucción privada. Cristo, Cristo habla en privado a sus discípulos. ¿Cuál es el momento en el que Cristo habla con mayor extensión? Que hable solamente a los discípulos, indudablemente, en San Juan. Allá en los capítulos que hemos mencionado en otra charla. Capítulos 14, 15, 16, 17. Todos esos capítulos son instrucción privada. Entonces, tratemos de recordar algunos elementos de esta instrucción privada. ¿Qué sucedía en la instrucción privada? Bueno, en la instrucción privada, Cristo, por ejemplo, les explicaba el sentido de las parábolas. Y en general, les explicaba las escrituras. Como nos dice el pasaje de los discípulos de Emaús. Les explicaba las escrituras. Entonces, aquí viene un elemento muy importante. Y es que necesitamos de la formación privada. Necesitamos tiempo a solas con Cristo. Para que la escritura suelte su jugo. Para que la escritura nos hable al corazón. Tiene que suceder en nosotros lo que sucedió con los discípulos de Emaús. ¿Qué dicen ellos? ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras? Entonces, si uno quiere verdaderamente ser formado por Cristo. Uno necesita momentos de formación privada. ¿Y en qué consisten los momentos de formación privada? Algunas comunidades creen que se trata básicamente de pedir la presencia de exégetas, doctores en Sagrada Escritura. A veces eso funciona, a veces no. ¿Por qué a veces no funciona? Porque algunos biblistas son prácticamente ateos. Algunos. Es muy importante que las comunidades religiosas, sobre todo las que están naciendo, tengan un gran cuidado en la elección de los maestros, formadores y predicadores. Porque hoy en la Santa Iglesia hay una gran confusión que ya la hemos mencionado cuando hablábamos de la teología rara. Ustedes, por favor, al elegir quién les habla, al elegir a quién escuchan, tienen que tener un gran discernimiento. Hay que pedir ese discernimiento especialmente para superiores y formadores. No inviten a hablar a cualquiera. No inviten a hablar a cualquiera. Esto es delicado. Porque hay biblistas que tienen un cierto placer en quitarle la fe a la gente. Y entonces sienten un placer en ver cómo la gente abre los ojos cuando se les dice, es que ni se sabe si Moisés existió. ¿Quién sabe si lo de Pablo lo escribió Pablo? Esos evangelios no se sabe de dónde salieron. Y a medida que la gente va abriendo y abriendo los ojos, ese maestro siente un placer, un placer morboso de escandalizar. Esa gente existe. Entonces ustedes han de tener mucha prudencia. Y por supuesto encomendarse mucho a sus santos amigos. Penetrar en el sentido de las Escrituras no necesariamente es buscar a los grandes doctores o a los grandes especialistas. Hay grandes doctores y especialistas que son hombres de profunda fe. También hay mujeres muy instruidas que son mujeres de muy profunda fe. Pero repito, en esto hay que tener un gran discernimiento. Porque también hay unas cuantas religiosas que han hecho muchísimos estudios, pero que precisamente necesitan demostrar que saben lo que nadie más sabe. Y entonces encuentran un cierto placer, que no se puede llamar sino placer morboso, un placer enfermizo, de decir cosas raras. Entonces, no, para mí no es tan importante la virginidad de María. Creo que nuestra fe está en otras cosas. Y hablan así para ver el impacto que causan sus palabras. Por eso nosotros debemos tener mucho discernimiento en esto. Nosotros significa toda la iglesia. Pero como yo sé que ustedes son flor reciente dentro de la iglesia, reciente, Entonces, aquí se cumple lo que decía Catalina de Siena con las plantas jóvenes. Una planta joven tiene una belleza particular, pero también una fragilidad particular. Entonces, cuiden. Cuiden mucho. El Señor me ha permitido estar cerca de varias fundaciones recientes. Y me da pesar que a veces por buscar una formación, no se tiene cuidado de quiénes son los formadores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la instrucción privada, la que le abre a uno el sentido de las Escrituras, es indispensable. Pero, por favor, postradas ante Cristo y con los ojos demasiado abiertos, ilústrense, consulten, busquen, sepan que la vocación, eso ya lo saben, que la vocación es un tesoro. Y ese tesoro, que Pablo en otro contexto así lo decía, está en vasijas de barro. Y la vasija puede quebrarse. Y hay vasijas que se han quebrado. Entonces, hay que cuidar muchísimo. ¿Quién es el que nos va a hablar? Eso hay que tener mucho cuidado al respecto. Perdónenme que sea tan enfático, pero como he visto desastres y como he conocido sacerdotes así, como yo tuve también entre mis formadores sacerdotes así, que tenían el placer de decir cosas raras, como para decir todo lo que ustedes saben, no sirve para nada. Ahora yo les voy a decir lo que sí es. Entonces, uno tiene que proteger su vocación, tiene que proteger su fe y tiene que proteger la comunidad. Bueno, después de esa advertencia, que estuvo un poquito larga, pero eso es simplemente por el cariño, después de esa advertencia, pasemos a lo que sí significa el verdadero abrirse el sentido de las Escrituras. Lo más importante para nosotros sigue estando en los discípulos de Maús. Es decir, que nuestro corazón arda. Si usted ve que pasan y pasan días, hermana querida, pasan y pasan días y el corazón no arde, usted tiene que sentir que se encienden unas alarmas. ¿Qué pasa que mi corazón no arde? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando conmigo? Esa es una señal peligrosa. Mire esta frase que me enseñaron. Hay unas cuantas frases que son terribles en lo que tengo que predicar hoy, pero usted, que para eso se desayunó muy bien, las puede resistir. Las puede resistir. Por ejemplo, mire esta. El que escucha la Escritura y no se vuelve discípulo de la Escritura, se convierte en manipulador de la Escritura. Oiga eso tan terrible. Y eso nos pasa a los sacerdotes. Y eso pasa a los evangelizadores. Y eso pasa a los catequistas. Eso pasa a los misioneros. Luego puede pasar a las hijas de la Madre de Dios. El que escucha la Escritura. El que escucha la Escritura. Y no, ¿y no qué? Y no se convierte en discípulo de la Escritura. ¿Qué más sigue? Se vuelve manipulador de la Escritura. Entonces nos volvemos manipuladores de la Escritura. Manejamos unos cuantos eslogans. Pero esos eslogans, lamentable y dolorosamente, no penetran en nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una comparación clásica, que es la de la piedra en el río. Por encima de la piedra ha pasado toda el agua. Pero tú tomas la piedra y si logras romperla, a veces está reseca adentro. Reseca. Entonces nosotros podemos ser como piedras de río. Pasa y pasa el agua. Y le echamos el agua a los demás. Le echamos el agua a los otros. Pero nosotros, nosotros no recibimos esa agua y estamos resecos. Cuidado. Entonces, ¿qué significa que Cristo haga instrucción privada? Significa que mi corazón arde. Que mi corazón arde. Nosotros recordamos entre los dominicos a un sacerdote, lamentablemente, no ha sido beatificado, ni va a ser beatificado, porque cometió un error gravísimo de discernimiento hacia el final de su vida. Y la iglesia es muy exigente cuando se trata de la santidad. Este fue un hombre admirable. Sus escritos son de gran edificación espiritual. y su nombre es Luis de Granada. Fray Luis de Granada. Entre otros, tiene una obra que se llama Guía de pecadores. Muy útil para nosotros los pecadores. Y yo presumo que les puede servir a ustedes porque todas amanecieron. Entonces, Fray Luis de Granada, un hombre de tanta pureza, de tanto amor, tan excelente predicador, pero cometió un error. Esto sucedió en el siglo XVI. Un grave error de discernimiento sobre el caso de una persona que supuestamente tenía visiones o tenía y este padrecito en su buena voluntad fue asaltado y no tuvo buen discernimiento ahí. Y la iglesia, como les digo, es muy exigente y está bien que nuestra madre y la iglesia sea muy exigente. O sea que es muy difícil que Fray Luis de Granada sea beatificado. Pero los que lo hemos conocido tenemos una convicción muy profunda de que fue realmente un alma muy pura y muy santa. Bueno, Luis de Granada tiene una comparación muy bonita. Bueno, una comparación, comparaciones tiene muchas, pero yo quiero contar es lo que le pasó a él en una predicación. Era Semana Santa, era el Viernes Santo, la iglesia estaba repleta, la gente sabía que el que iba a predicar era él y como tenía fama de grandísimo predicador, de hombre ungido, porque es que lo era, yo como quisiera que lo beatificaran, pues eso no va a pasar, eso yo me muero y no, no va a pasar. Bueno, el hecho es que era Viernes Santo, púlpito preparado y entonces sube Luis de Granada, la iglesia a reventar. Como no había plaga, tampoco había distanciamiento social, entonces esa iglesia repleta. y entonces sube él y se queda en silencio y la gente se queda mirándolo y él estaba callado. El resumen es que no pudo predicarlo. En un cierto momento estalló en llanto porque murió Jesús, porque mataron a Jesús. uno de los mejores predicadores que tuvo Andalucía, quizás el mejor que tuvo Andalucía en la segunda mitad del siglo XVI Fr. Luis de Granada, no pudo decir una sola palabra. Rompió en llanto, luego trataba de hablar y no podía. Finalmente se bajó del púlpito. Comentario de la gente, el mejor sermón. es decir, este era un predicador al que las cosas le dolían. Él no estaba hablando de una teoría. Tenía que hablar de la muerte de su amigo, de su hermano, del amor de su alma, de su todo. No pudo hablar. Era demasiado su dolor. Entonces, uno tiene que tener presente eso. ¿Cómo se sabe que Cristo me está dando instrucción privada? Se sabe si mi corazón se rompe cuando se rompe el de Él. Si mi corazón llora cuando Él llora. Si mi corazón se alegra cuando Él lo aman. Ahí se sabe. Ahí se sabe que Él es mi instructor. Si esas cosas no están pasando en mi vida, sólo hay una conclusión posible. Soy piedra de río. Estoy reseco. Y si soy piedra de río y estoy reseco, tengo que volverme con humildad hacia Cristo y decirle ¿decirle qué en primer lugar? Perdóname. Perdóname. No es justo que tú hayas hecho todo lo que has hecho por mí y que yo no tenga ni una lágrima para ti. No es justo. Por eso ahí tenemos el criterio para saber cuándo hay instrucción privada. Si eso no nos está sucediendo por favor no nos engañemos. No nos engañemos. No hay instrucción privada. Y si no hay instrucción privada la Biblia nos explica qué es lo que nos está pasando. Observa lo que dice Cristo cuando no hay instrucción privada. Dice nuestro Señor bendito sea su nombre. A ellos se refiere la multitud. Todo se les queda en parábolas. Si yo no tengo instrucción privada a mí todo se me queda en parábolas. Bueno esa expresión es un poco difícil de entender pero más o menos es ellos se quedan con el cuentico solamente. Ellos no entran a la nuez al núcleo al corazón del asunto. No entran. hay otro aspecto hay otro pasaje que yo creo que también hay que recordar aquí otro pasaje muy importante cuando llegó al final de la vida de Cristo él les explicó muchas cosas les habló del paráclito les habló de la vid verdadera pero para mí tal vez de lo más importante que les dijo Cristo fue esto tengo que creo que la traducción dice tendría tendría muchas más cosas para deciros pero no podéis ahora con ellas si usted es un corazón enamorado de Cristo esa frase tiene que sacudirla usted tiene que ser sacudida por esa frase porque esa frase es la que ha sacudido a muchos santos y sobre todo a muchas santas se la repito tendría muchas cosas que deciros pero no podéis ahora con ellas porque esa frase conmueve a las santas porque si una mujer bueno esto vale para todo corazón pero es que ustedes tienen como más amor a veces pienso yo si una mujer está realmente enamorada de Cristo y oye esa frase algo dentro de ella se sacude profundamente y de inmediato vuelve su rostro y su corazón hacia Jesús y le pregunta amor de mi alma que se te quedó por decir dímelo dímelo a mí entonces el ideal de toda religiosa no importa con que teorías vengan hoy el ideal de toda religiosa es vivir como auténtica esposa de Cristo y la auténtica esposa es la que vive como confidente de Cristo usted sabe que hay conversaciones que los esposos tienen en su lecho son conversaciones por supuesto particularmente íntimas no puede ser de otro modo hablan de su amor hablan de su gusto hablan de su ternura pero no solo hablan de eso también hablan de sus secretos en esa intimidad de la esposa con el esposo que no solamente tienen sexo en la cama también tienen conversación amor ternura confianza en esas conversaciones de la esposa con el esposo ahí es donde vienen las preguntas más profundas más profundas qué hermoso es eso que Dios ha hecho dejándonos en el amor de pareja un retrato de la manera como él nos ama entonces por ejemplo le pregunta la esposa al esposo esas preguntas que no le haría jamás en público y que tal vez nadie más se atrevería a hacerle qué te preocupa mi amor tienes miedo esas preguntas no se las haría ella ni siquiera delante de los hijos pero pero ahí en esa cercanía si se las hace entonces una santa que esté así pues enamorada de Jesucristo como ha de ser el caso de ustedes una santa le habla así a Cristo esa era Margarita María la coca así era como le hablaba a mí me parece conmovedor esa cercanía esa intimidad esa santidad de estas mujeres que se acercaban al Señor y le preguntaban como una auténtica esposa le preguntaban tal cual en alguna oportunidad durante varias semanas que no sé cuantas fueron pues resulta que mi amiga que espero que sea también de ustedes Catalina de Siena mi amiga Catalina pues tuvo unas cuantas semanas buenas que se llaman semanas buenas bueno como esta mujer fue tan calumniada tan perseguida semanas buenas es que nadie la perseguía nadie la calumniaba tenía buena salud la gente la quería cuando pasaron unas semanas vamos a suponer dos o tres semanas en que todo iba bien y todas la querían y todos la escuchaban entonces ella se fue a hablar con Cristo y le dijo que pasó entre tú y yo fue que peleamos mire lo que son las santas es que uno tiene que aprender de estas mujeres que fue lo que pasó entre tú y yo fue que peleamos como así como así que tú estás azotado burlado flagelado y yo dándome la gran vida eso no es ser esposa tuya así no es que pasó con mis tribulaciones esas son las santas esas son las santas de donde puede deducir uno en que estado se encuentra uno ahí es donde uno entiende por qué amaneció claro ahí entiende uno ya entendí por qué amanecí claro ahora ahora todo tiene sentido ahora todo tiene sentido pero fíjate cómo le hablaba qué pasó entre tú y yo puro lenguaje de mujer y de esposa qué pasó entre tú y yo fue que me desechaste cómo así que tú estás crucificado coronado de espinas flagelado y yo aquí en la gran vida no puede ser esto no puede ser yo soy tuya acuérdate y esta era una mujer que instruía obispos monjes abades cardenales pero a ella no se le subía eso a la cabeza es que eso es lo que uno admira de estos santos que claro como ellos realmente preferían el cielo pues entonces viene la frase que hemos repetido tantas veces no te tengo a ti en el cielo contigo que me importa la tierra que la gente me quiere o no me quiere eso no es lo más importante que ahora me dieron un gran cargo que ahora tengo una silla más alta y que que pasa con eso de la silla más alta un día iré a la fosa que pasa con eso entonces la instrucción privada hay que buscar la instrucción privada reflexionar en la palabra de Dios con que se armaban los monjes todos tenemos que aprender de los monjes porque son maestros de santidad con que se armaban los monjes para que no se les subiera nada a la cabeza se armaban del Alexio Divina y como practicaban ellos el Alexio Divina según uno lee los más antiguos escritos de los padres del desierto utilizaban la memoria secreto muy especial este usted procure grabarse la mayor parte de textos que pueda procure recordar y grabar y repetir y amar para que que para que esos textos como se dice gráficamente suelten su jugo los textos hay que hacerles dar su jugo porque los textos tienen su jugo pero no lo sueltan fácilmente si usted medita toda la vida medita la Biblia a ver cuál fue el santo que meditó y meditó y meditó y predicó y comentó la Biblia hay varios pero en esto hay que recordar a Veda San Veda el Venerable por favor amplíen sus santos amigos amplíenlos un poquito porque algunas solo se quedan con dos tres santos como quien dice yo con esto me basto y me sobro si yo fuera usted yo pensaría me conviene ampliar mis amistades claro más amigos en el cielo mejor usted tiene que ampliar sus amistades algunas se quedan ahí con dos tres santos amigos y de vez en cuando una mirada al ángel de la guarda de vez en cuando yo digo eso es mucha arrogancia mucha arrogancia como si usted no supiera a qué distancia se encuentra de la gloria celeste no usted tiene que caer en cuenta yo estoy a una distancia demasiado grande de la gloria celeste por consiguiente si estoy a tanta distancia de la gloria celeste pues en primer lugar necesito de mi señor jesús y su misericordia pero necesito santos amigos hay que hacerse amigo por ejemplo de veda el venerable san veda yo lo quiero mucho es uno de mis santos amigos que hizo san veda el venerable prácticamente toda su vida lo que hizo fue leer orar comentar la sagrada escritura leer orar meditar la sagrada escritura bueno esa es la instrucción privada pasemos a un segundo formador pero tenga en cuenta una cosa tenga en cuenta para despedirnos de ese primer formador que el corazón tiene que arder ojo con ese corazón el corazón frío es un corazón en peligro corazón frío corazón en peligro porque el corazón humano no fue hecho para el frío usted sabe que la parte donde uno conserva más la temperatura es precisamente la zona del corazón por eso uno muchas veces siente que tal vez usted lo está sintiendo ahora un frío en las piernas frío en las manos se siente frío pero el cuerpo es sabio y el cuerpo dice aunque se enfríen los pies aunque se enfríen las manos pero la zona del corazón se cuida eso lo llaman la temperatura core temperature llaman eso la temperatura del núcleo el núcleo de su cuerpo usted tiene allá su núcleo entonces hay que cuidar esa temperatura corazón frío corazón en peligro ¿por qué? porque el corazón no fue hecho para el frío entonces un corazón que está frío tiene muchas más ocasiones de caída ¿por qué? porque un corazón frío a un corazón frío se le acerca una llamita y la llamita tiene especial atractivo cuando el corazón está frío ¿se da cuenta del peligro? esto vale para todos pero especialmente vale para nosotros los consagrados hay que tener mucho miedo de un sacerdote que tenga el corazón frío muy peligroso si usted ve por la manera como la persona celebra los sacramentos especialmente la eucaristía por la manera como predica usted ve ay Dios este hombre parece uno nunca puede juzgar pero uno dice parece que ese corazón está frío haga algo por ese pobre sacerdote haga una oración una penitencia un ayuno haga algo corazón frío corazón en peligro porque si el corazón de él está frío para Cristo cualquier llamita de amor que se le vaya acercando fácilmente lo hace caer es muy peligroso por eso le dije no ardían nuestros corazones corazón tiene que estar ardiendo ¿cómo se representa el corazón de Jesús? en llamas en llamas entonces corazón de Jesús rodeado en llamas corazón de la esposa de Cristo rodeado de hielo no queda no pega no pega eso no puede ser no puede ser les repito la última vez para que lo escriba por ahí corazón frío corazón en peligro esos corazones están en peligro pasemos al segundo segundo maestro como fue que dijimos formadores que estamos diciendo segundo formador ocasional segundo formador ocasional vamos a hablar de la corrección fraterna Cristo no se la pasaba regañándolos a ellos pero si los regañaba con alguna frecuencia es muy importante que uno lo regañe la corrección es necesaria el tiempo en el que vivimos lamentablemente tiene grandes inconvenientes para que esta enseñanza se comprenda pero la Biblia es muy coherente la Biblia nos dice Dios corrige a los que ama ¿dónde está eso? en la carta a los hebreos y dice todavía otra cosa más fuerte si Dios no te corrige es que no eres hijo de Él no eres hijo de Él entonces la corrección es indispensable recordemos algunas escenas en las que Cristo corrigió a sus apóstoles dijo la parábola del sembrador cuando ya estuvieron en casa ¿cuál casa era esa? pues probablemente era en Cafarnaún y probablemente el primer lugar donde Cristo vivió después de vivir con la Santísima Virgen después de dejar Nazaret el lugar donde vivió así de tener residencia estable fue en Cafarnaún y mucho parece que fue junto a la casa que había sido del o que era del apóstol Pedro bueno entonces cuando ya estuvieron en casa los discípulos le preguntaron maestro explícanos la parábola entonces Jesús sonrió con ternura y les dijo mis hijos claro que sí yo os explicaré la parábola no lo que dijo fue no entendieron Cristo era era un formador así como durito no entendieron y ellos no no entendimos pero y entonces ¿cómo van a entender lo demás? y todos bajaron la cabeza porque no habían entendido porque no habían entendido ¿por qué le estoy diciendo esto? porque le diré la frase más extraña de todo el retiro devuélvale a Cristo el permiso de corregirla como él quiera corregirla claro que es más bonito si usted lo escribe en primera persona entonces en primera persona suena así Jesucristo dos puntos hoy te devuelvo el permiso de corregirme como tú quieras corregirme es más bonito en primera persona eso así en segunda o en tercera persona no suena tan bonito Jesucristo hoy te devuelvo el permiso mire eso devolviéndole uno el permiso hoy te devuelvo el permiso ¿de qué es? de corregirme como tú quieras corregirme y a veces Cristo corrige el camino de una manera extraña a San Ignacio de Loyola casi tuvo que pulverizarle una rodilla entonces usted piense en cuál rodilla le pegan vaya analizando analice sus rodillas a ver cuál de las dos y hay gente tan terca que toca las dos entonces te devuelvo el permiso de corregirme algo de esto hay que decirles a las hermanas cuando empiezan su vida religiosa sabe que yo tuve un formador que a veces nos hablaba así bastante fuerte acuérdese que cuando nosotros llegamos allá al noviciado en mi caso al noviciado uno viene con la memoria de que uno es realmente uno es un muchacho admirable soy un muchacho admirable porque uno llega estoy hablando de los hombres en este caso no sé cómo sea con las niñas pero porque uno llega con la idea de que uno es un muchacho admirable porque todas las viejitas de la parroquia dicen ay tan lindo tan lindo tan piadoso mire eso como se postra como ora tan bonito como ora entonces uno cree que uno es un muchacho admirable entonces cuando nosotros entramos al noviciado ¿cuántos entramos al noviciado? nosotros fuimos oiga verdad ¿cuántos fuimos nosotros? siete fuimos al noviciado éramos siete novicios entonces nosotros éramos los siete admirables nosotros pues sí es decir no es mi culpa soy admirable ay Dios mío eso no caminábamos levitábamos eso es bueno unas cosas usted no me lo va a creer pero yo conocí a un sacerdote para que usted vea como Dios tienta a todos y yo digo esto y trazo la señal de la cruz sobre mí mire yo conocí a un sacerdote que decía que él orando a veces sentía que iba a empezar a levitar y que ya casi ya casi perdía peso ya casi pero tranquilo ya casi ya casi el demonio ataca a todos y las ilusiones en la vida espiritual son muchas entonces bueno entramos los siete admirables al noviciado hay por ahí unas fotos ustedes vieran las fotos mías yo era no lo que ustedes ven ahora no lo que ustedes ven ahora no eso que ustedes ven ahora eso es el triste cascarón y sombra yo era admirable en esa época el maestro el maestro en una de las primeras charlas nos dijo una frase que fue así directo directo al ego ustedes no se conocen dijo y dijo ustedes no se conocen porque ustedes viven rodeados de la gente que piensa como ustedes ese es uno de los grandes errores que cometen los jóvenes y las jóvenes se rodean de gente que piensa como ellos se rodean de gente que piensa como ellos entonces que pasa que si yo soy un joven que además me creo muy bonito y me encanta un género musical no digo reggaetón porque no es propiamente música hablemos de un género musical o sea algo que si sea música por ejemplo no sé que podrá ser así música digamos salsa entonces yo me rodeo de todos los que también les gusta la salsa y entre nosotros pues jamás va a haber una discusión porque a todos nos gusta lo mismo nos gusta la misma música nos gustan los mismos lugares nos gustan las mismas personas entonces uno vive engañado porque uno vive en su burbuja uno de los problemas de la formación es precisamente ese que la gente viene de sus burbujas y en sus burbujas todos y supongo que todas pero es que repito que yo conozco muy poco a las niñas pero supongo que las niñas también llegan un poco con la idea de que son admirables están ahí como como en su burbujita entonces ellas llegan y todas son así un poquito niñas bonitas o supongo que les pasa muchas hay algunas que realmente no pueden considerarse niñas bonitas porque el espejo no miente pero 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 entonces eso sucede entonces ¿qué pasó? pasó que la corrección fraterna es necesaria una persona que no puede ser corregida no puede ser formada entonces lo primero que hay que saber es si a usted se le puede corregir a ver hermanita usted es tocable o usted es intocable porque si usted es intocable tenemos dos posibilidades primera que por favor se instale en un nicho para que todos le recemos claro porque usted es intocable entonces significa que es tan perfecta tan perfecta o la otra posibilidad es tenga la bondad de retirarse y reúnase con los otros intocables porque aquí todas somos profundamente tocables bueno entonces la corrección fraterna más pasajes donde Cristo les corrige cuídense les dijo Cristo cuídense de la levadura de los fariseos cuídense de la levadura de los fariseos y es que hay un tema y es que Cristo tenía un oído súper fino entonces él dijo esa frase cuídense de la levadura de los fariseos y por allá uno dijo detrás lo dice porque se nos olvidó traer pan Jesús que tenía un súper oído oyó lo del pan oyó lo del pan entonces Jesús pensó para sus adentro ¿qué hago? ¿qué hago? lo voto de la barca ¿qué hago? finalmente guiado por su inmensa compasión no lo voto de la barca y entonces les dijo cuando repartí cinco panes entre cinco mil ¿cuántas canastas recogieron? doce cuando repartí siete panes entre siete mil ¿cuántas canastas recogieron? no sé cuántas dijeron siete lo que hubiera sido todavía no entienden ¿ustedes creen que el problema va a ser pan? ¿todavía no entienden? en otra ocasión les dice ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo tendré que sufriros? lo cual es admirable porque Cristo era infinito ¿cierto? era infinito como Dios infinito en su paciencia pero hay un misterio y es que el hombre puede agotar el infinito de Dios por favor leer Segundo Reyes capítulo 24 el hombre puede agotar el infinito de Dios esta es una cosa que a mí me no sé siempre me produce escalofríos si usted lee el final de Segundo Reyes capítulo 24 aparece la frase más triste de todo el Antiguo Testamento según mi humilde concepto ¿cuál es la frase más triste? según el concepto de este servidor de ustedes la frase más triste es ya no hubo más remedio que es el momento en el que Dios permite el destierro que implicó la profanación del templo que implicó todo todo lo que sucedió ya no hubo más remedio ay Dios ya no hubo más remedio o sea el hombre agotó el infinito de Dios hay varios pasajes en otro retiro podríamos comentar esto hay varios pasajes que hablan de cómo el hombre agota el infinito de Dios lo cual repito es un terrible misterio porque es que nosotros somos finitos y Dios es infinito pero hay varios pasajes que hablan de el hombre agotando el infinito de Dios otro pasaje está en Mateo 25 esa frase que ninguno de nosotros tenga que oír jamás id malditos al fuego eterno o sea aunque es infinita mi misericordia no fue suficiente es que no haya uno ni cómo decir esa frase o sea de tal manera te cerraste de tal manera te cerraste que cerraste la posibilidad de tu propia salvación esa frase es muy misteriosa bueno no solo es una frase escalofriante sino que es muy misteriosa porque es de nuevo el hombre agotando el infinito de Dios cuando Cristo dice hasta cuándo tendré que soportaros esa frase es como Cristo que había llegado al límite de su paciencia pero debe abonársele a Cristo que no botó al agua a el que dijo eso ahí lo dejó en la barca última frase que voy a comentar sobre corrección fraterna de Cristo no toca comentar otra esta y otra más llega Pedro a darle consejos pobre Pedro yo creo que después de esa Pedro duró callado como tres días sobre todo porque Pedro con gran caridad llamó a parte a Cristo lo llamó a parte le va a hacer una corrección fraterna al Hijo de Dios señor eso no te puede suceder o sea el camino no es por ahí por la cruz por favor Jesús se te fue Jesús se te fueron las luces como así que la cruz no 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 eso no puede ser y le dice Cristo hubiera podido desmaterializarlo ahí pero no lo desmaterializó que le dijo apártate de mí y lo trató de Satanás Pedro el primero entre los apóstoles regañado en público creo que Pedro no tomó agua no comió no durmió como en tres días ahí Cristo lo corrige a uno el otro ejemplo que ya lo habíamos mencionado fue cuando los estos cebedeos no Juan y Santiago quieren hacer bajar fuego del cielo les dice no sabéis de qué espíritu sois pero ojo tampoco los desmaterializó y otra vez estuvieron como es Santiago y Juan queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda uno a la derecha otro a la izquierda ¿qué hago yo con esta gente? uno a la derecha otro a la izquierda ¿qué hago? ¿qué hago? los desmaterializo pero no los desmaterializó ¿qué fue lo que hizo? entonces tuvo esa infinita sabiduría que tiene nuestro señor ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? fíjense como los amarró esa fue una jugada espectacular los comprometió ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? y ellos sí claro ¿de una? pues sí el cáliz sí lo vais a beber pero lo de sentarse a la derecha o a la izquierda eso lo dispone mi padre que está en el cielo ahora vayan y sigan trapeando bueno ¿qué aprendemos de todas estas escenas? lo primero que hay que aprender es que uno tiene que dejarle a Cristo tiene que dejarle a Cristo la opción de que lo corrija a uno y Cristo va a utilizar muchas maneras de corregirnos las crisis las tentaciones las caídas las enfermedades las decepciones con mucha frecuencia son instrumentos de corrección con mucha frecuencia y uno tiene que dejarle las manos desatadas al Señor tus manos Señor están desatadas solo te pido ten misericordia de mí eso es lo primero que hay que aprender si uno analiza un poco más hermanas queridas uno se da cuenta de una cosa ¿por qué Cristo los corregía? la explicación está en el profeta Isaías usted sabe que hay un pasaje en el profeta Isaías que dice mis planes no son vuestros planes mis caminos no son vuestros caminos y fíjate como sigue como es como se levanta el cielo sobre la tierra se levantan mis planes sobre vuestros planes mis caminos sobre vuestros caminos entonces aquí viene la parte bonita ¿por qué me corrige Cristo? para acercar mis planes a los de Él esa es la razón por eso me corrige Cristo para que cada vez mis caminos se parezcan se acerquen y sean los caminos de Él esa es la explicación mis planes no son vuestros planes entonces ¿a qué conclusión llegamos? a que la corrección fraterna tiene un papel muy importante y ese papel es acercar mis planes a los de Él aquí hay algo que hay que aclarar a ver que el Espíritu Santo me ayude mira hay algo que hay que aclarar hermanas no toda corrección es porque uno esté obrando mal la corrección es para que uno obre mejor no necesariamente porque uno esté obrando mal esto nos lo enseña Santo Tomás de Aquino cuando en su oración antes del estudio dice aparta de mí la doble oscuridad en que he nacido el pecado y la ignorancia entonces uno tiene una oscuridad que es la oscuridad y la ignorancia no todo es maldad por favor no pensemos que todo es maldad que a veces uno piensa no Dios me corrige porque yo soy malo entonces soy malo y malo hasta el día de mi muerte no tampoco usted es apenas regular entonces ¿qué es lo que Dios quiere cuando me corrige? Dios quiere mejorarme Dios quiere acercar mi plan al suyo entonces no toda corrección es porque yo esté mal la palabra corregir está relacionada con regula o sea con la regla con la norma corregir es acercar a la regla a la norma a lo que Dios quiere que debe ser nuestra norma entonces Dios puede utilizar también el fracaso por ejemplo Dios utiliza el fracaso y uno puede preguntarse ¿pero por qué fracasó esto? ah pues porque yo soy un orgulloso yo soy un egoísta yo soy un pecador sí usted es un pecador de acuerdo pero no todo no toda ¿qué? no toda corrección es porque usted sea mala probablemente usted eligió mal no por pecado sino por la otra por ignorancia entonces uno se equivoca uno se equivoca uno toma opciones que no son uno no se las sabe todas y por eso el de estar dispuestos a que Dios nos corrija no hay que mirarlo como un perpetuo Dios castigándome castigándome claro que no es Dios amándome y llamándome y Dios llamándome para que mis caminos se acerquen a los caminos de él y para que mis planes se acerquen a los planes de él citemos un ejemplo de una santa al azar Catalina de Siena resulta que Catalina entre sus múltiples amistades tenía una señora laica que era la condesa de Belcaro este ejemplo es muy famoso entre quienes conocen la biografía de la santa la condesa de Belcaro la condesa de Belcaro era una mujer ya dije laica si usted oye la palabra condesa pues hay que suponer que era una mujer acomodada así como ese poco de benefactores que ustedes tienen que tiene una cantidad de benefactores acomodados bueno Dios los bendiga y las bendiga a ustedes yo voy a ver como mejoro mis amistades también bueno el hecho es que la condesa de Belcaro tenía pues ahí entre sus cositas pues tenía un castillo y como la condesa de Belcaro era una mujer muy muy devota muy enamorada de Dios yo en este momento no sé si ella era viuda o ella era soltera eso no lo tengo claro lo que sé es que esposo no tenía pero ella era o viuda o soltera entonces fíjese viuda o soltera con harta plata antes de su conversión ella pilaba así con harta plata castillo probablemente algunos de sus benefactores tienen castillos también entonces harta plata castillo persona piadosa y muy amiga de Catalina Catalina vivía realmente ella practicaba su consagración y su pobreza y todo esto pero ella pensaba en su amiga o sea la condesa de Belcaro ella pensaba en su amiga como para hacer una obra para Dios en ese castillo una obra para Dios así como piensan ustedes entonces bueno que nos dieron tal terreno eso siempre primero lo prestan luego el comodato luego lo regalan eso ya se sabe que sean proféticas sus palabras entonces ya la condesa había empezado ya iba con el préstamo el comodato ya estaban hablando del comodato ni sé yo si había comodatos en esa época pero cada vez que era lo que quería ser Catalina en ese lugar ella no quería un lugar para vivir ella realmente ella vivía muy muy pobremente no ella no quería un lugar para ella ella quería que ahí se fundara un monasterio ni siquiera pensaba en su propia comunidad es decir las mantelates estas vírgenes consagradas ella pensaba en un monasterio monjas de clausura que vivieran en ese castillo y ella conoció el castillo le gustó el castillo se enamoró del castillo dijo no esto casi casi se parece a marilandia que cosa bueno y esta mujer la condesa de belcaro que si que si que ya casi que ya casi que falta un asunto de papeles que hay un problema que la triste conclusión que espero que no les pase a ustedes es que nunca se concretó la famosa donación ve entonces que pasó pues pasó que catalina que ya ustedes saben ella en medio de que dolores sufrió por el problema de la iglesia tuvo entre otros dolores entre otros ver que su amiguita su hermosa amiga del alma no salió con nada o como se dice popularmente en este país salió con un tazo de babas salió con un terrible tazo de babas no que tristeza tan grande eso que significa que catalina fracasó ay la gran catalina de siena doctora de la iglesia usted sabe que catalina de siena es patrona del papado es una mujer y es patrona de los papas ah pues aprendan es que hay que conocer ella es patrona de los papas patrona y protectora de los papas catalina de siena es copatrona de europa es patrona de las enfermeras del mundo es copatrona de italia pues esa mujer que tiene tantos títulos se se equivocó fracasó porque es importante dejarse corregir porque el que no puede ser corregido no puede ser formado y que significa ser formado nos lo explicó Isaías que mis caminos se acerquen a los caminos del señor para eso necesito que me corrija último último maestro complementario las experiencias de servicio aquí llamamos aquí experiencias de servicio pues lea por ejemplo mateo capítulo 10 en mateo capítulo 10 usted lee que jesús nuestro señor envía a sus apóstoles los envía de dos en dos a que prediquen a que sanen a los enfermos a que expulsen demonios mateo capítulo 10 experiencia de servicio como los envió en gran precariedad cristo no los mantenía en misión los enviaba y los recogía y luego hacía retroalimentación entonces las experiencias de servicio son formadoras también las experiencias de servicio las más evidentes son estas misiones como la misión de los 72 de la que nos habla el evangelio según san lucas pero sabe una cosa de todas las experiencias de servicio a mi la que más me gusta es la de la multiplicación de los panes la multiplicación de los panes es posiblemente el único milagro que se cuenta en los cuatro evangelios y en una de las versiones que nos dan los evangelistas se dice lo siguiente los discípulos se acercaron y con falsa caridad esa frase es mía claro se acercaron y con falsa caridad le dijeron a cristo señor despídelos nos preocupa mucho la gente mucho mucho estamos vivamente preocupados mira es que quizás se pueden desmayar por el camino están muy lejos yo creo que pues perdonarás la sugerencia no queremos que nos des una vaciada como la que le diste a pedro pero aquí con toda humildad te decimos mira ya 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 estuvo bueno ya 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 que se vayan despide la gente y y entonces le dice cristo dadles vosotros de comer ese fue un momento muy importante porque el número uno quedó demostrado que ellos tenían por ahí su guardado entonces despide a la gente pero nosotros tenemos lo nuestro no no es que no no alcanza habría que comprar mucho y con todo lo que se roba judas pues no despide a la gente ay dios mío o sea uno mira a los apóstoles y uno los ve tan humanos ya cuando los estudia uno los ve tan humanos que uno dice realmente la naturaleza humana es la misma pero fíjense como ellos revistieron de falsa caridad o sea de aparente caridad lo suyo despídelos para que vayan y coman ahí y van y coman por el camino y sobre todo no nos quiten a nosotros y que es lo que hace Cristo bueno ya ustedes saben toma el pan lo bendice lo multiplica y que les dice a los apóstoles repártanlos que les está enseñando ve que si se podía ve que si si se da cuenta ahora repartan ahora repartan les puso a repartir el pan experiencia de servicio yo me imagino esos apóstoles repartiendo esos panes ahora usted se pone a pensar mire hagamos un poco de matemática de aritmética esa no es matemática sencilla supongamos que no fueran cinco mil familias que es lo que dice el milagro sino cuatro mil ochocientos para que sea un poco más fácil la aritmética eran doce apóstoles doce entre cuarenta y ocho nos da cuatro entonces cada apóstol tenía que darle en promedio pan a cuatrocientas familias pan para cuatrocientas familias entonces ¿cuántos viajes tiene que hacer usted? ¿cuántos panes tiene que llevar? por eso esa noche se conoce como la noche de los calambres esos pobres apóstoles esa noche ¿usted se imagina como durmieron esa noche? oye ¿quién fue el de la idea de despedir la gente? ¿quién fue? por usted hermano por usted si no no estaríamos en estas si no no estaríamos en estas las experiencias de servicio enseñan ¿y qué es lo que aprende uno en una experiencia de servicio? se lo resumo en esta hermosa frase las necesidades del pueblo nos superan a nosotros pero no superan la providencia de Dios las necesidades del pueblo nos superan a nosotros pero no superan a la providencia de Dios esas son las experiencias de servicio con experiencias como esa de la multiplicación de los panes con experiencias como esas Cristo los estaba preparando para el mandato que les da en Mateo 28 o en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 vayan vayan y enseñen a las naciones las necesidades del pueblo nos superan pero jamás superarán más bonito se oye con el jamás pero jamás superarán a la providencia de Dios a nosotros si nos superan entonces cuando usted vea una situación difícil usted acuérdese de esta frase las necesidades del pueblo nos superan pero jamás superarán a la providencia de Dios entonces cuando vamos en su nombre se cumple lo que dice el evangelista Lucas en la misión de los 72 hasta los demonios se nos someten hasta los demonios ¿por qué? porque vamos en su nombre o como dice Marcos capítulo 16 porque nosotros vamos y él va con nosotros él los acompañaba a realizar los signos dice Marcos capítulo 16 en el epílogo entonces ¿qué hacía Cristo para formarlos? Cristo los formaba con la instrucción privada con la corrección fraterna y con las experiencias de servicio que no eran permanentes no eran permanentes pero él sabía cuando dosificarlas y que aprendieran y los iba formando gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos gracias gracias Gracias.